8 razones por las que el Capitán América era más fuerte de lo que pensabas. Estos son algunos de los poderes que tenía el Capitán América y nosotros no nos dimos cuenta. Número 1. ¿Cómo logró detener el puño de Thanos si es solo un humano? En Infinity War, Steve Rogers logró enfrentar a Thanos y detener uno de sus puños a pesar de que Thanos era mucho más fuerte que él. ¿Cómo lo logró? El Capitán América no estaba bloqueando el puño de Thanos, sino que estaba interactuando con el brazalete y por lo tanto con las piedras del infinito. Aquí hubo un conflicto, ya que las piedras no sabían si responder al portador del brazalete, Thanos, o al Capitán América, que tenía una energía digna. Número 2. ¿Es inmune a la fatiga? El Capitán América puede soportar horas durante una pelea. De hecho, él mismo dice que podría hacer eso todo el día. Además de su energía ilimitada, el Capitán América sabe decenas de estilos de pelea, desde Jiu-Jitsu hasta combate de marines. Número 3. ¿Su uniforme es antibalas y antifuego? El uniforme del Capitán América clásico era antibalas y no podía quemarse, al menos en los cómics. Número 4. ¿Sus huesos rotos pueden sanar en un día? El Capitán América no solo tiene una armadura antibalas, sino que posee una regeneración rápida. Si por si acaso se fractura un hueso, éste tardaría solo un día en estar completamente sano, y las heridas de balas le sanan en horas. Número 5. ¿No puede enfermarse y no puede alcoholizarse? El sistema inmunológico del Capitán América es ultra efectivo, tanto que demostró que no puede enfermarse nunca, y tampoco puede emborracharse, por más alcohol que consuma. Número 6. El Capitán América posee mayor inteligencia que el humano promedio. El suero del supersoldado no solo lo hizo que se volviera más fuerte, sino que también mejoró su inteligencia y memoria, otorgándole la capacidad de tomar decisiones correctas en una fracción de segundo. Número 7. ¿Cómo pudo levantar el martillo de Thor? En la película La Era de Ultron, vimos que el Capitán América fue el único en poder mover un milímetro el martillo de Thor. Thor quedó impresionado, que trató de disimularlo. La razón por la cual el Cap pudo levantar y usar el martillo de Thor es porque es digno de hacerlo, y es un verdadero héroe que no teme sacrificar su propia vida para ayudar a los demás. Número 8. Steve Rogers tenía un superpoder que no se lo dio el suero del supersoldado. Steve Rogers ya posee un superpoder antes de que le dieran el suero del supersoldado, y este era ser un héroe de corazón. Rogers era un hombre de buen corazón, el cual podías confiar y ayudaba desinteresadamente al que más lo necesitaba. El problema era que Rogers no estaba equipado físicamente para ser un héroe, pero el poder de ser una buena persona fue algo con lo que nació. Estas han sido las 8 razones por las que el Capitán América era más fuerte de lo que pensabas. Esperamos que te haya gustado el video, y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.